¡Siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzarse al combate! ¡Vamos, camaradas! ¡Suban la escalerilla! ¡Vasili! ¡Esperen! ¡No salga ahí! ¡Dante antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Esperen! ¡Esperen que se llene de humo! ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Solo un poco más! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Fania! ¡Encuentra una posición mejor en esa dupla de madera! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al camión! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Fania! ¡Júganme! ¡Estoy recargando! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de esos cajones! ¡Granada! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡En la parte de abajo! ¡Franco derecho! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡ Franza! ¡Trancerte contra el grano! ¡Sejedena a la derecha! ¡Vamos! ¡Y el brazo! ¡A la derecha! ¡En la derecha! ¡Fue! ¡Ren Eastern! ¡Vamos! ¡En el caos! ¡Fue! ¡Hueve! ¡Fue! ¡Hueve! ¡Fue! ¡Fue! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! Mejor tú que yo, pasista. ¡Azili! ¡Estrúyase! ¡Párense! ¡Párense! ¡Son los fascistas! ¡Juntos a los cajones de suministros! ¡Al este de nuestra posición! ¡Cúbrame! ¡Estoy recargando! ¡Cúbrame! ¡Estoy recargando! Pero bueno, creí que estábamos de instrucción. No hay mejor instrucción, camarada, que luchar por sobrevivir.